Un fatal accidente se produjo esta mañana en el barrio Gregorio González, en Doctor Calp y Benito de Miguel. Hoy cerca de las 7 de la mañana un joven motociclista identificado como Fabián Ezequiel Durán de 21 años falleció luego de colisionar el vehículo que conducía, una motocicleta, con una camioneta en la intersección de Benito de Miguel y Doctor Calp en nuestra ciudad. El exceso se produjo aparentemente mientras la víctima era trasladada de urgencia al hospital de nuestra ciudad. Según versiones extraoficiales, la camioneta circulaba por Benito de Miguel en dirección a la ruta 7 mientras que el motociclista lo hacía por Doctor Calp y habría, según versiones de testigos, habría cruzado correctamente con el semáforo en verde el motociclista. Fue arrollado por una camioneta Ranger ahí en esa intersección de nuestra ciudad. Las causas, por supuesto, también son motivo de investigación aunque se trata de un cruce donde, reiteramos, hay semáforo.